Así las cosas con Luis Fer y Banda. ¿Y Susi, tienes algo más? Así es, Carmen. Fíjate, todo esto se debe a que Luis Fer estuvo bailando muy pegadito con una chica el día de la boda, el día que tenía que arreglar todo con Banda y la dejó sola. Miren, ahí está bailando. ¿Qué tienen que decir? No, esa es una amiga y si quieren la puedo traer y no tengo problema. Es una amiga. Yo les quiero recordar que el día de mañana están cumpliendo cuatro meses, ¿no? Sí. ¿Por qué no tienen una cita especial para festejar estos cuatro meses? No, sí, si quieres puedo traer a la mujer para que vean que ni siquiera es nada mío. No es nada mío. ¿Me escucharon? Sí. ¿Qué dije? Que mañana cumplimos cuatro meses y que están planeando una cita muy especial para nosotros. Y quiero saber la respuesta. Banda. 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 Es que en vez de... O sea, estamos teniendo problemas y en vez de... O sea, te sales... Copas, copas, siete de la mañana, todo el día y... Yo ayer te dije... O sea, no es un momento de fiesta, no es un momento para festejar. Mucho menos de andar velando con otras mujeres. Yo ayer... Porque yo lo voy a ver. Yo ayer... Yo lo voy a ver. Yo ayer te dije que ya quería empezar bien y desde ayer... Y ayer yo tenía que hacer cosas y no las hice. Me fui para mi casa. O sea, a ver, esas cosas que tenías que hacer era ir a una fiesta. ¿Sí o no? Sí. Y te dije, prefiero estar contigo y quedarme contigo. O sea... ¿Qué hago? Banda. No tiene nada que ver directamente con ellos, pues me da mucha lástima que las cosas estén mal. Pero ya que las cosas estén mal y tal vez no van a usar el viaje a París, tal vez lo puedo usar yo, ya que bueno, así puedo conocer a la familia de Liz, pedir la bendición, porque obviamente podría que ver a su familia, también la quiero conocer. Aprovechando... Todavía falta mucho para eso. Pero no estamos repartiendo el viaje en este momento. Es una situación dedicada. Bueno, yo creo que funciona, ¿no? Ahí está tu petición. Pero que me avisen, pues, si no le gusta. Pero no está en juego en este momento el viaje a París. Se adelantó, Neda, pero yo quiero saber lo próximo, mañana. Mañana que cumplen cuatro meses, ¿no será un buen momento? Bándales, Fer. Bueno, me lo dicen más adelante, en la última enamorándonos, ¿sí? Serrat. Pues yo creo, o sea, solamente pienso que como tú le fuiste infiel a Fernando, ahora él se quiere vengar. Ahora él se quiere vengar. Ahora él se quiere vengar. No seas mentirosa. Y entonces... No seas mentirosa. Estás levantando falsos. Y eso está penado, ¿eh? Y dice todo lo contrario. Está penado lo que estás haciendo, levantar falsos. Está penado, claro que sí. Cuando tengas una prueba... Me está difamando. Permítanme las dos, por favor. Porque eso está penado. Permítanme las dos, por favor. No más. Esto lo voy a dejar pendiente para la última enamorándonos, lo de la cita del día de mañana. Mientras tanto, ya sabemos que mañana empieza el buen fin. Y para mí es muy... O sea, te sales copas, copas, siete de la mañana, todo el día y... Yo ayer te dije... O sea, no es un momento de fiesta, no es un momento para festejar. Mucho menos de andar vengando con otras mujeres. Porque yo lo voy a ver. Yo ayer... Yo lo voy a ver. Yo ayer te dije que ya quería empezar bien. No, pues no. Y ayer yo tenía que hacer cosas y no las hice. Me fui para mi casa. A ver, esas cosas que tenías que hacer. Así las cosas con Luis Fer y banda. Y Susi, ¿tienes algo más? Así es, Carmen. Fíjate, todo esto se debe a que Luis Fer estuvo bailando muy pegadito con una chica el día de la boda. El día que tenía que arreglar todo con banda. Y la dejó sola. Mira, miren, ahí está bailando. ¿Qué tienen que decir? No, esa es una amiga y si quieren la puedo traer y no tengo problema alguno. Es una amiga. Yo les quiero recordar que el día de mañana están cumpliendo cuatro meses, ¿no? Sí. ¿Por qué no quieren una cita especial para festejar estos cuatro meses? No, sí, si quieres puedo traer a la mujer para que vean que ni siquiera es nada mío. No es nada mío. ¿Me escucharon? Sí. ¿Qué dije? Que mañana cumplimos cuatro meses y que están planeando una cita muy especial para nosotros. Y quiero saber la respuesta. Banda. Banda. Es que en vez de... O sea, estamos teniendo problemas y en vez era ir a una fiesta. ¿Sí o no? Sí, te dije, prefiero estar contigo y quedarme contigo. O sea, ¿qué hago? Neda. O sea, no tiene nada que ver directamente con ellos, pues me da mucha lástima que las cosas estén mal. Pero ya que las cosas están mal y tal vez no van a usar el viaje a París. Tal vez lo puedo usar yo, ya que bueno, así puedo conocer a la familia de Liz. Pedir la bendición, porque obviamente pues ya quiere ver a su familia, también la quiero conocer. Aprovechando. O bien, Neda, pero no estamos repartiendo el viaje en este momento. Es una situación dedicada. Bueno, yo creo que funciona, ¿no? Ahí está tu petición. Pero que me dicen, pues, si no me gusta. Pero no está en juego en este momento el viaje a París. Se adelantó Neda, pero yo quiero saber lo próximo, mañana. Mañana que cumple en cuatro meses, ¿no sería un buen momento? ¿Vándales, Fer? Bueno, ¿me lo dicen más adelante? En la hora.